El expresidente Carlos Mesa ha rechazado hoy las acusaciones de la comisión que realició la investigación de los vínculos con empresas constructoras brasileñas y funcionarios del gobierno de Bolivia. Afirma también que el oficialismo lo que busca es sacarlo de la carrera electoral. Yo le pregunto a la señora Rivero y le pregunto a la opinión pública. ¿El presidente Rodríguez Belcé recibió sobornos? ¿El presidente Evo Morales Ayma recibió sobornos de Camargo Correa? Debe responder a esa pregunta. ¿Por qué tengo que responderla solamente yo cuando soy precisamente el único de los tres presidentes que cronológicamente no está incluido en las acusaciones en fechas de los sobornos que se pagaron en el periodo 2005-2008? Es una vergüenza verdaderamente como el gobierno de Morales no teniendo armas limpias y transparentes para actuar utiliza estas armas en esta carrera política. ¿Cómo va a cambiar esto la estrategia de su campaña? Ante la guerra sucia, respuesta con guerra sucia. No es la lógica. Si yo quiero demostrarle a la opinión pública que soy un candidato creíble, que tiene una propuesta creativa, que tiene una propuesta de renovación, la guerra sucia no es parte de nuestras opciones. En el caso de la investigación de Camargo Correa, la responsabilidad recae claramente sobre el gobierno del presidente Rodríguez y sobre el gobierno del presidente Morales, especialmente en el presidente Morales. ¿Cómo afecta políticamente esto a la actual coyuntura de Carlos Mesa candidato? En lo personal, en nada, más allá de la indignación que me produce haber recibido la acusación de misiles, la vergüenza de Kiborax y esta doble vergüenza de la señora Rivero y Camargo Correa. Esta es una estrategia de demolición política de Carlos Mesa. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? No quiero destruirme políticamente porque soy el candidato con mayores posibilidades de ganarle la elección al presidente Morales.